Hola, hola, ¿qué tal estáis? Vamos a abrir este paquete que se han puesto en contacto conmigo, que creo que era el mismo dueño de FunSales, que han abierto una tienda. Esta gente puede permitir tener estos precios porque tiene unos grandes almacenes. Son, vamos, competencia total porque van a las ventas mayor. Pero en esta página podemos comprar unidad por unidad, si quieres una unidad, dos unidades. Y hay un montón de bolsos. Son sencillos, no son bolsos de alta calidad ni de alta marca. Son bolsos de diario o de festejos, de salir, bolsillos de mano, clutch. Pero me refiero que son calidad media, ¿vale? Pero, no sé, vamos a abrir los bolsos que yo he pedido, que he pedido dos. Y vais a flipar, porque yo me quedé impresionada, sobre todo con el segundo bolso. Pues nada, que aquí bolsos de todo tipo, de textil, acolchado, de vinilo, de polipiel, eso sí, que de cuero auténtico no. Y de muchísimo modelo, plan shopper, tote bag, de mano, de hombro, bandolera, plan mochilas, en fin, mucho, 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 mucho. De formas raras que hay bolsos de balón, bolsos para temática de Halloween, mucho, 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 de verdad. De vaquero también hay carteras, neceseres, bolsillos para organizar y, pues, bolsos para hombres también, ¿vale? Para hombres y mujeres. Nada, que vamos, te voy a contar algunas cositas que me han encantado, que la tengo que compartir, porque yo no me puedo comprar ni pedir todo, pero quiero compartir lo que me ha gustado y a lo mejor a ti te viene ahora mismo, pues, de lujo. Y vamos a abrir lo que yo he pedido. Otra cosa que hay un montón de mochilitas, mochilitas también de tendencia, que son esta mochila en color plata, unas mochilas de diario o para ir a estudiar, para los niños que van a la clase, para los hombres, para ir al ordenador. Bueno, la verdad que están a súper buen precio. Y bueno, una mochilita que la veis ahí abajo de todo esta mochila. Ahí, cuando empiezas a pasar fotos, era de Bimba y Lola, o sea que yo no sé cómo, pero está chulísima. Nada, las mochilitas están súper, súper bien también, sobre todo los modelos. A mí este de plata y otro que era también acolchado, es de charol. En fin, es que hay que entrar y verlos. Bueno, antes de abrir el paquetito, os cuento que en esta página se puede encontrar muchísimos bolsos de tendencias. Bolsos de tendencias en plan ocasional, ¿no? Para salir a la fiesta, ahora para los festejos de Navidad, decenas de empresa, en fin. Bolsos dorados, bolsos de plata, algunos bolsillitos que no son muy grandes, pero súper interesantes. Este de caseta antiguo me ha encantado, está a 3 euros, 3,50. Luego, estos de plata, pues no está nada mal, la verdad, las versiones. Y bueno, las cantidades de bolsos en color fusia, verde, color así ocasional que nos podemos permitir y luego pues aprovechar para cualquier look que tengamos para dar un puntito interesante. Y otra cosita que también creo que interesante, hay un montón de neceseres de vinilo que no son chiquititos, que están bien para organizar cosmética, pintura, pues no sé, montón de cosas, cosas de aseo. Y fíjate los precios, a 2,38, a 4 euros, es que son súper económicos. De hecho, estas bolsas transparentes yo las quiero luego comprar para guardarme los kits, que es de punto de cruz, o sea que no sé, me parece súper interesante. Y luego, bolsas playeras, así para playa, de vinilo, de colores así súper fuertes, también hay unas cuantas. Bueno, vamos a ver lo que he pedido yo, tengo mucha curiosidad por estrenar, yo lo he abierto para hacer menos ruido posible y para comprobar que lo que es, como podéis ver, son dos bolsillitos y vamos uno por uno. Vamos a empezar por este, uy, madre mía, no pesa nada, no pesa nada. Este bolso cuesta 2,50, 2,58 euros, así literal, o dólares creo, o sea que 2,50 más o menos. Viene solamente con esta bolsillita lo que es plástico, crujiente, vamos a abrir. A ver, 2,50, vale, pero os aseguro que por aquí, por el bacete, he visto estos bolsos a 17, a 18 y hasta 22 euros, vale. Me refiero de este modelo, vale, con la solapa, que hay otros que son un poquito más caros y hay otros que también hay por 11 euros y por 12, no lo digo nada. A ver, el bolsillito es así, tiene su fondo, es simple, simple, aquí tiene su asita de cadena, el plan Versace, bueno, el plan Versace, sabéis que esto fue al raíz del famoso maletín de Versace. En fin, me ha hecho mucha gracia la cadeneta esta, que es graciosa. Aquí hay enganche para la asa grande, se cierra con cierre magnético, pero también aquí tiene una cremallera. Luego por dentro, pues tenemos asa y nada más, no hay ni un bolsillito ni nada, pero bueno, supongo que como se cierra con cremallera, no hace falta. Aquí lo que guarda no se va, único os voy a decir que lo que es forro es, madre mía, la tela plan plástico. Pero a lo mejor porque es impermeable y por esto, pero cruje, cruje. Pues nada, así es la solapita. La tela esta, no sé si es impermeable o no, pero esta tela a la que se cosen pues los chubasqueros, los charnegos, los chaquetones, todo esto. Y pues bueno, asita, asa larga, pues está así, en plan simple de no poder más, con unos mosquetones así. Y si quieres que tenga el gancho aquí para abrir, pues bueno, se puede regular, gracias al menos por esto. Y pues ya está, es lo que hay, no hay otra cosa. Vale, se engancha supongo que aquí, que no hay otros enganches, no. Se engancha así y las podemos llevar cruzado y podemos llevar también pues como plan bolsillita así. Se puede llevar con cadena estas, con la cadeneta esta, que es plástico, la cadena es un plástico. Pero bueno, yo el bolso este no veo capacidad de llevarse lo que sé, 3 kilos de patata. No, no, son para llevar pues cositas, ¿no? Que como siempre, un blog, cartera, llaves, de casa, de coche, pues servilletas, mascarilla y un poco más. Así, os voy a dar medida porque yo creo que es muy importante a ver lo que mide porque parece cosa pequeñita pero no lo es, ¿eh? Parece pequeñita pero no lo es. A ver, al ancho mide pues su 29 centímetros, lo que es ahí al final y arriba, pues bueno, no, 29 y ancho 20. Pues no es nada pequeñita, ¿eh? Y yo sé que coge, va a coger pues capacidad, o sea que coge cositas. Ahora os enseño qué tal se ve, pero por 2,50, no sé, estoy súper contenta, me ha gustado, sí, 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 me ha gustado. Para irte a hacer recados o que sé, está genial el bolsillito. Siguiente bolso, este bolso estaba a 6,28, a 6,28, o sea que ni 7 euros si quieras, porque creo que era en dólares y en euros pues sería 6 o 5,50 o por ahí. Fíjate lo que pone aquí, que pone Bimba y Lola en la bolsa, ¿eh? Y luego viene con su otra bolsa, Bimba y Lola, pero Lola viene al revés. A ver, como una imitación, pero cuando abres el bolso, el bolso pone correcto, Bimba y Lola, tal como es la marca, porque es la marca, pero creo que lo que se hace es encargar a coser en tercer mundista, en países tercer mundista. Viene con su etiqueta, madre, madre que parió el padre, uy, aquí pone que cuesta 130 euros, pero bueno, si es un stock que encarga Bimba y Lola a coser a los chinos, pues es lo que hay, ello encarga completo, hasta paqueting, hasta las cajas de transporte. En fin, chicas, un bolso por 130 euros se vende por 6 euros y no es inspiración ni imitación, es que se vende en esta página. Y hay varios modelos, creo que dos modelos, hay mochila y la bolsita esta. Bueno, aquí hay un bolsito de estos que en plan para la mascarilla o por las servilletas, para Kleenex, para cosas estas. Aquí tenemos, ¿ves? Otro bolsillito, este es un bolsillito, o sea que también aquí hay un bolsillito. Yo nunca he comprado esta marca, no me llamaba mucho, mucho la atención, la verdad, que desconozco la marca. A ver, esto es una asa, porque este bolso es bandolera y no se puede modificar. ¿Vale? So asa, como Dios manda, pero buenísima, de calidad, no se puede quitar, ¿vale? Pero es regulable, que se puede regular, que por cierto, también aquí está escrito Bimbo y Lola, por los dos lados, ¿vale? De verdad, perdona. Aquí se cierra, o sea que el bolsillito es, el bolsillito es así. Bolsillito es así, como si fuera un neceser grande. Por detrás no hay nada, aquí tenemos lo que es bolsillito central y viene con un bolso, pues, para guardar, por ejemplo, el teléfono para acceso rápido, ¿no? Con su estampa esta, Bimba y Lola. Flipo, chicas, yo flipo. Ahí tenemos la etiqueta. A ver, la etiqueta, ¿qué dice? ¿Qué dice? Bueno, el material que está fabricado en China, todo correcto. Aquí Bimba y Lola, yo creo que fabrica en China. Como muchas marcas, ¿eh? Como muchas, muchas marcas. Incluida en ella, creo que el GES, que también encarga a China muchas, muchas cosas. Pues nada, que está muy bien hecho por dentro. Con un bies, aquí por los, por estos dos bolsillitos, lo han cerrado y han cerrado con el bies. Y aquí también con el bies, ¿vale? Como en cualquier neceser locosis, pues igual. Pues nada, cremalleras buenas. Al menos, al menos, el cabezal es de metal. Y por cierto, es que en la cremallera, en el cabezal también pone aquí Bimba y Lola. No sé, esto a mí me ha gustado bastante, ¿eh? De verdad, de verdad. No por marca, pero es que este es de muchísimo mejor calidad. ¿Vale? No sé, me ha gustado mucho este bolsillito. No es grande, no, no es grande. Pero se ve bueno. No me importa de quién es y quién ha hecho, pero la calidad es muy buena. Yo no soy fan de esta marca, ni las inspiraciones de ella. Pues no, la verdad que no. Porque son bolsos normalmente súper deportivos, ¿no? Pero este, por ejemplo, las voy a poner, ¿eh? Me las voy a poner segurisísimo. Y con su etiqueta y todo, ¿eh? Genial. Pero, no, no, etiqueta es correcta. Lo único que no era correcto era el packaging por fuera, ¿eh? Packeting por fuera. A lo mejor es así como vende Bimba y Lola. Es que no lo compré nunca ni un bolso de ello. Lo he comprado Gaze, a lo mejor Calvin Klein, cosas de estas, de económicas, me refiero. Y, bueno, no prestaba atención. Aquí tenemos Bimba y Lola. Pues a lo mejor un día echaré un vistazo a este modelo si existe. Yo creo que sí. Pues nada, por 6,50. Os voy a dejar, como siempre, los links en la cajita de descripción. Primero en la tienda, para que veáis todo lo que tenga. Y luego te lo voy a dejar. La mochila de la misma marca que me ha gustado mucho, que es pequeñita. Y es también el material así como, no es neopreno, pero es que esto es impermeable. Y algunos modelitos más, te las voy a dejar en la cajita de descripción. Y, pues nada, ahora voy a probar qué tal me quedan estos bolsillitos. Lo voy a rellenar de algo. Que, por cierto, a ver lo que queda, lo que cabe aquí. Y lo que, bueno, yo creo que aquí cabe bastante cosas, ¿eh? Bastante cosa. Bueno, vamos a ver lo que cabe. Este es el bolso que llevo yo actualmente de Guess. Es pequeñito, pero la verdad que me entra todo. Y lo para mí más importante, que me entre, por ejemplo, paraguas. Uy, qué fácil, perfecto. De hecho, yo creo que paraguas se puede guardar por aquí, en este lateral. Sí, mira. Paraguas entró. Porque yo sin paraguas no salgo de casa, porque no fío. Al menos agenda, que esto sí que llevo. Luego me dejo aquí, por ejemplo, la cartera y lo que es cardholder, que es tarjetero, ¿no? Y, bueno, gafas. Y algunas cositas más. No, porque aquí ya tengo las libretas y todo esto. Esto, porque por el corsío que estoy haciendo y tal. A lo mejor para llevarles tablet. A ver si entra tablet aquí. Sí, bueno, la tablet está así en funda. Pero, no, no, entra, entra, ¿eh? Ha entrado la tablet y todo. En fin. No sé, genial. Y las cosas pequeñitas se puede guardar por aquí. Por ejemplo, tarjeta del bus, clínex, llave, por ejemplo. De entrada o tal, no sé. Dos bolsillos estos, que son también bastante amplios. Yo aquí lo guardaría cosas que no tengan mucho interés, ¿no? A lo mejor llave de la casa no es adecuado, pero clínex, algunas cositas de estas que, bueno, tienes que tener, porque tienes que tener. Pues mira, yo siempre llevo inhalador de mi hijo. Cositas estas que lo necesitas, ¿no? A lo mejor un espejito para retocarte, que yo nunca la llevo, la verdad. No sé, ahora mismo no tengo nada. A lo mejor cositas de estas, ¿no? Que algunos que llevamos a mano y, digo, es conveniente porque es grande también, ¿eh? Pues nada, no sé. Me gusta mucho el bolsillito. Tanto esto como el otro, porque aquí, igual, yo entiendo que entrarán muchas cosas, ¿eh? A ver, table primero. Sí, y cierra, ¿eh? Porque cierre está por encima. Y luego, pues, lo mismo. Lo mismo. Entra de todo. Y paraguas, a ver. Sí. Igual, pues, está súper rellenita, pero cierra y está genial. O sea que, no sé. Igual está súper rellenita, no, mejor, ¿no? Pero, no, no. Entra todo y no pesa nada este bolso. Nada, vamos a probar a los dos, pero a los dos me gusta. Madre mía, súper mono, se ve. Súper mono. Ligerico. Así. Tiene muchísimo todavía para alargar. O sea que, en el plan, si la quiero llevar con chaqueta o una y tal. Pero qué mono es. Ni es grande, ni es pequeño. O sea que, adecuado. No sé. Genial. Esto, que no está todavía relleno. Porque yo lo dejé ahí los papeles para que, para agultarles un poquito. Pero, no hacía falta ni planchar ni nada. Pero este bolso se llene, se llega súper arrugado con una vaporeta. Genial. De hecho, así también las puedo llevar. Me encantó. Pero por dos cincuenta. Es increíble, ¿eh? Es increíble, nada. Yo, por supuesto, estoy contentísima. Y lo recomiendo, chicas. Si os gusta bolsos tanto como a mí, echa al menos un bestazo. Bueno, y este, que la veo un poquito más, más brutal. Pero, con algunos tenis y tal. También me gusta cómo se ve. En blanco y negro. Ahora, me lo he cogido en negro porque es seguro que es lo que más voy a usar. Estoy, pues, yéndome para atrás para que me podáis ver entera. Aunque, también digo que tiene mucho todavía para alargar. En el caso que quiero llevárselo así, en plan cruzadita. Más, me gusta bajársela un poquito más. No sé. Genial, ¿eh? Estoy contenta. Estoy contenta. Pues, nada. Muchísimas gracias, como siempre, por estar conmigo. Bueno, por supuesto, hecha un bestazo porque por 6 euros. Porque me ha costado. Sobre todo este. El otro también era mono. Sí. Monísimo. Pero este, la verdad, que está súper, súper chulo, ¿eh? Genial. Pues, nada. Ya os digo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Yo lo diría, alegría de hoy. Hasta aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y chao. ¡Hasta aquí. ¡Gracias!